Radio Natividad presenta Primera lectura del día De la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo Capítulo 1 Versos 1 al 8 Pablo, apóstol de Jesucristo por voluntad de Dios Conforme a la promesa de vida que hay en Cristo Jesús A Timoteo, hijo querido Te deseo la gracia, la misericordia y la paz de Dios Padre Y de Cristo Jesús Señor nuestro Cuando de noche y de día te recuerdo en mis oraciones Le doy gracias a Dios A quien sirvo con una conciencia pura Como lo aprendí de mis antepasados No puedo olvidar las lágrimas al despedirnos Y anhelo volver a verte para llenarme de alegría Pues recuerdo tu fe sincera Esa fe que tuvieron tu abuela Loida Y tu madre Unice Y que estoy seguro que también tienes tú Por eso te recomiendo que reavives el don de Dios que recibiste Cuando te impuse las manos Porque el Señor no nos ha dado un espíritu de temor Sino de fortaleza, de amor y de moderación No te avergüences pues de dar testimonio de nuestro Señor Ni te avergüences de mí que estoy preso por su causa Al contrario, comparte conmigo los sufrimientos por la predicación del Evangelio Sostenido por la fuerza de Dios Palabra de Dios Te alabamos Señor Segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo Capítulo 1 Nuevo Testamento Dice Cuando de noche y de día te recuerdo en mis oraciones Le doy gracias a Dios A quien sirvo Con una conciencia pura Como lo aprendí de mis antepasados Usted y yo Servimos a Dios Vamos a seguirlo haciendo Con una conciencia pura Limpiemos nuestra conciencia Limpiemos nuestra mente y nuestro corazón Para que el mensaje que Dios nos ha confiado Llegue con pureza también A los demás Amén